Música No me asusta, me siento más competente Y yo lo salto de frente, no me lo digo que ya Música Dicen que soy terrorista, me traigo a ver si no me lo voy a dejar Se equivoca, toca lo puro mexicano Y yo lo salto de frente, no me lo voy a dejar Se equivoca, toca lo puro mexicano Y yo lo salto de frente, no me lo voy a dejar E yo lo salto de frente, no me lo abrigo Como estoy empregado Y yo lo salto de frente, no me lo voy a dejar Así se los dijo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!